¡Suscríbete al canal! 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 y me volví a llamar y gracias a dios nos fue muy bien verdad y lo veo y lo veo me da nostalgia porque era un entrenador que gestionaba muy bien en el estuario era muy bueno en cuanto a la gestión al saber llevar un plantel de fútbol porque como sabrás muchas veces el entrenador de fútbol no solamente táctica debe entender ni estrategia sino es mucho también de saber gestionar especialmente los egos porque en un plantel de fútbol obtener 25 28 jugadores 30 y cada cual tiene un estilo diferente verdad yo a lo largo de mi carrera me ha tocado un sinfín de entrenadores buenos de diferentes caracteres y me fui agarrando cosas de cada uno y lo que más rescato siempre para mi modo de ver más allá de entender o no la parte táctica estratégica metodología la parte de gestión del estuario si ahí estamos rememorando profesor justamente lo que fue este lindo con la muy buena pegada que ha tenido el gesto técnico impecable realmente para para esta situación no sé con quién fue la pared que hiciste ahí profe esta fue una jugada con cohete cohener cohener lo jugamos de con dos delanteros cuando eso no lo jugamos salvando la distancia que hoy no se juega 4 3 1 2 4 3 1 2 2 o sea perdón mal dicho 1 4 3 1 2 porque el arquero también juega muchas veces no queremos nombrar al arquero verdad y en esa figura táctica era para acomodar al enganche en ese entonces jugaba flaco candia flaco candia entonces poníamos 3 o sea ponía 3 flaco candia libre suelto para aprovechar su su genialidad es el gran debate del fútbol actual porque a los que juega bien lo tenemos que tenemos que poner para la costa o le buscan la posición de doble 6 o le ponen a veces detrás del 9 verdad o sea un tema para debatir también a mí el que sabe igual yo lo pongo ahora cómo distribuir los hombres en la cancha ahí está la gran virtud del entrenador porque el entrenador debe sacar el máximo de rendimiento de cada jugador hoy en día se estila mucho que a los que juegan bien ejemplo William Mendieta William Mendieta te tiro nombre te tiro otro Jonathan Favro en su momento algún enganche más que tenemos por ahí que juega muy bien y que generalmente no tiene un espacio generalmente en el inicio de los equipos ¿por qué? porque capaz que no tiene un recorrido físicamente capaz que no sostiene pero para mí el que juega bien le tienes que arropar y seguramente no te da algo pero te puede reivindicar mucho más porque tiene calidad entonces nosotros en esa época jugamos 4-1-4-3-1-2 y arriba jugaba Cohete y yo yo jugaba como 9 y Cohete jugaba por los extremos ¿verdad? de hecho ese gol fue un contragolpe contragolpe donde yo recibo como puntero izquierdo o sea de la posición de 9 salí para jugar como extremo izquierdo es decir el delantero tiene que tener la capacidad no sé que sea un delantero centro así de envergadura física que no puede jugar por los costados yo tenía la particularidad de saber jugar por los costados porque en esa época, perdón, yo me inicié como extremo derecho después con el tiempo me fui haciendo de 9 porque me era más fácil jugar de espalda me gustaba más el contacto el salir y cara al espacio o el amagar irme para adentro y salir para afuera me era más cómodo jugar porque siempre recibía del lado contrario del balón si la pelota iba para aquel lado o sea venía yo ya te estaba perfilado para el lado opuesto y no me era tan difícil hacer un gol o sea uno debe saber el por qué también le pone a un jugador de fútbol en una determinada posición ya que vos le tiras no más por qué le tenés que tirar le tenés que saber para qué y a mí me gustaba mucho el desorden dentro del orden porque a partir del desorden el defensor no me detectaba no me detectaba entonces gracias a Dios me fue bien en mi carrera fútbolística hice muchísimos goles jugué en muchos equipos corrí por muchas partes del mundo me dio la posibilidad de conocer muchas ciudades pero no llegué a donde quería llegar es un tema para hablarlo también el por qué teniendo un potencial a mí me cuesta mucho hablar de mí porque a ver yo tengo la satisfacción y la suerte de que la gente me recuerda muy bien me quieren mucho en el buen sentido pero yo jugando a la pelota jugando al fútbol no me daba muchas veces cuenta de lo que uno era como jugador de fútbol sabe uno que juega bien pero el potencial después que uno terminó de jugar ahí te dicen, te marcan te dicen que escucha que gran jugador que muchos goles bueno hiciste los goles que vos hacía la calidad entonces uno como entrenador al ver los goles porque a mí me gustan mirar mis goles para sacar, decir bueno este gol hice por esto eso me conlleva otra vez a decirle al jugador o al delantero de decirle mira que si la pelota viene de este lado que es la particularidad con el gol con Luque ellos defendieron 4-2 Olimpia siempre me recuerdo esa jugada porque defendió Virginio Cáceres Germán López no sé si creo que Noguera jugaba por el lado izquierdo Da Silva Enciso y no me acuerdo quién era el volante central que jugaba con él y en el contragolpe ellos estaban bien parados o sea como corresponde el manual 4-2 y nosotros le hicimos goles o sea dos hombres la anuló a 7 porque el arquero también juega ¿por qué se la anuló? ¿por qué nosotros hicimos el gol? sencillo es porque hicimos una cosa que es muy fácil que no se hace en el fútbol actual que es una pared como verás es difícil yo no veo una pared no veo una jugada de pared y nosotros hicimos una pared y esa pared con cohete que la experiencia le dice que era el entrar tocando y una imagínate la jugada de Virginio Cáceres Virginio Cáceres es el que me ha marcado él tiene como 500 partidos encima ¿sí? ¿y sabe qué hizo él? me dio la espalda o sea al tocar yo se dio la vuelta él me tenía que mirarla de frente y no perderme de vista o sea hay muchos errores tácticos puntuales de un equipo grande y de jugadores que tienen mira a ver a ver explica un poco ahí yo agarro cohete viene a buscar a ofrecer cuando él le empeine mira se da la vuelta Vicky Vicky me tenía que seguir nomás a mí cara a cara me pone el cuerpo me saca de circulación pero acá hay una ventaja Vicky no sabía lo que yo pensaba o sea el fútbol pues es eso el fútbol es engaño el fútbol es engaño él nunca va a saber lo que yo pienso él me conoce si yo entrené con él jugué con él o sea él pensó que yo le podía salir por aquel lado y entrar por adentro el mismísimo Luis Cubilla sufría de ese güey y Cubilla yo también lo tuve como entrenador tácticamente muy bueno carácter importante hay que saber asimilar porque hay jugadores que muchas veces con entrenadores de carácter se amilanan el jugador es un ser muy especial que vos tenés que detectar a qué le gusta a qué le mimes al otro quiere que le hable más fuerte al otro más suavecito a alguno no le puede decir nada a alguno le tiene que dejar jugar suelto o sea por eso por eso lo hablamos siempre en el fútbol no hay no hay una verdad en el fútbol lo que yo entiendo es la experiencia me dice que es es saber gestionar y no perder el respeto en el vestuario yo por ejemplo le trato muy bien al jugador donde tengo que apretar la tira de la preta porque jamás yo le voy a decir una mala palabra le anticipo o le digo como soy como 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 entrenador me gusta esto 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 si yo hago un cambio a los 15 a los 20 a los 30 a los 45 a los 60 a mí no me haga gesto yo detesto el jugador que hace gestos yo lo hacía cuando jugaba entonces haz lo que yo diga no lo que yo haga o sea yo mi experiencia trato de volcar a lo largo de todos estos años que yo estoy dirigiendo porque van como 21 años que estoy dirigiendo profesionalmente ¿verdad? con altos con bajos con aciertos con errores pero en ese afán de seguir mejorando yo siempre busco equivocarme en lo menos posible porque este juego es el error lo hablamos yo hoy estoy en Capiatá 34 fechas ahí la idea es empezar y terminar y ascender o campeonar pero por el camino seguramente yo quiero salir campeón invito quiero tener la mayor el goleador del campeonato el equipo que más gole hace el que menos lo hacen el que menos se le expulsa pero ¿cómo hago? hay que tener un plantel competitivo hay que tener jugadores que sepan morder morder cuando no le toca estar y entonces entra a tallar la gestión del entrenador porque el entrenador tiene que mandar discursos donde ellos entiendan profe contanos un poco tanta experiencia como jugador tanta experiencia como entrenador ¿cómo haces para manejar el vestuario? hay jugadores que juegan que son titulares hay jugadores que no juegan están esperando su momento ¿cómo haces para tener un plantel motivado dentro de todas esas situaciones que hay? y siendo claro acá no hay muchos secretos vos tenés que ser claro como en la vida tenés que ser claro el jugador se da cuenta cuando va a tener doble discurso yo soy muy claro con ello a mí no me gusta mentirle en este juego vos tenés que ser claro juegan 11 7 van al banco el resto van a la gradería y me tenés que colaborar como dicen los colombianos si vos no me colaboras yo tengo una ventaja yo mirándole ya sé si él está mal primero está el discurso al tener tu discurso a tu plantel las reglas de juego son estas estas son las reglas de juego la competitividad independientemente del nombre del jugador que también es un tema no menor la jerarquía el nombre yo respeto mucho eso pero yo me baso por el rendimiento para mí el jugador juega si tiene 15 16 años y juega bien no tiene miedo yo no tengo un problema en meterle a un jugador y si tiene 39 40 o 41 porque la vía al futbolista hoy se extendió mucho más juegan hasta muy muy mucha edad o sea yo no es como antes que nosotros yo me dejé a los 32 hoy hasta los 40 Roque va a Silva que pasaba jugamos 42 en la primera de rodillas y qué pasa el jugador como el jugador es muy egoísta tiene que saber ejemplo que se yo le doy un nombre de da Silva yo le hablo por decirte un nombre le digo mira Pablo conmigo vos jugás lo único que te pido es respeto las cargas te vamos a cuidar no es lo mismo uno de 42 con uno de 18 19 vamos a cuidarte de las cargas en algún momento no vas a estar si te tengo que cambiar no me hagas gesto si puedes jugar los 30 partidos jugará pero si no estás yo te saco te lo digo frente a frente y si no lo hablamos y si no te gusta me decís porque hay que hablar con el jugador de fútbol individualmente en algún momento vas a hablar con él grupalmente lo que no tienes que es que el jugador te pierda el respeto donde ese no es fácil porque ya se da cuenta no, 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 no no, no hay doble el jugador es mucho de ese léxico de darse cuenta anda vamos hoy el jugador te testa te busca la vuelta donde te encuentra fuiste vos tenés que ser claro nomás con ello si vos sos claro con ello yo tengo un refrán prefiero ponerme rojo una vez que 10 veces verde hay un refrán o sea una vez si me pongo rojo y le digo las cosas no pasa absolutamente nada el tema está en que vos tenés que sostener lo que decís juega el que está mejor el que está mejor sí en la competitividad tu plantel se potencia primeramente vos competís contigo yo compito como jugador yo competía personalmente después competía con el de mi puesto que se yo por decir de Richard Báez juega tu nombre y eso me llevaba a que yo me cuide más para poder superar por decirte estaba Palacio Fatecha Roque Raúl eran como 8 o 9 delanteros de nivel en la posición de centro centro delantero esa competitividad a mí me ayudaba a crecer ¿por qué? porque los dos crecíamos eso conlleva a que el grupo se potencie y después tenía que competir con el rival entonces a mí yo ya me iba bien entrenado diríamos ahora si yo me hago a ver a ver podemos poner una pausa disculpame profesor que te interrumpí muy efusivo ¿verdad? los apoyos está bien quiero ver justamente esta foto recoleta recoleta ese fue ya cuando terminó mi carrera el último año que jugué fútbol el último año que jugué fútbol ya no querías más jugar ese era presidente de Ayer pausa a ver presidente Ayer sí campeón 1991 el que está ahí sí a ver el siguiente bueno estaba viendo un poquitito eso también va presidente Ayer ese ya como entrenador ya como entrenador en la pandemia ¿cuándo? 2020 2020 2020 Edi Ardenis universitario Perú recordando un poquitito lo que fue Edi Ardenis como jugador de fútbol profesional viendo un poco algunas que otras imágenes del profe destacándose también como profesional del deporte bueno ya esto ya en Deportivo Capiatá actualmente donde está trabajando el profe ahí está justamente con su equipo este es un partido amistoso ya sí señor bueno profe nos estabas contando recientemente profesor sobre todo esto de que implica a un director técnico sobre el manejo del grupo humano para mí lo es todo hay entrenadores que son más distantes hay entrenadores que nos dan mucha aplicación son muy comunicativos con tus jugadores sí a mí me gusta mucho el intercambio de hecho yo tengo muy buena relación con el jugador porque vos le tenés que marcar las pautas nomás ellos no tienen que pasar nomás la línea pero yo hablo con ellos tomamos un tereré un café un mate amigos yo no le hago jugar yo puedo tener amigos yo puedo creer a un jugador pero si su rendimiento no es bueno yo no le voy a poner o sea esas cosas lo que hay que diferenciar y cómo hacer siendo claro nomás o sea no poder porque vos le querés a ese amigo y vas a tirar más porque no es así vos tenés que ir por el que está mejor y si todo está mejor para vos es mejor o sea para un entrenador es bueno tener variabilidad más todavía hay que los cambios son cinco en mi época era dos nomás luego después subía tres hoy tenés tenés más ventaja si hay que saber utilizar qué es lo que se dice las ventanas las ventanas así lo dicen hoy en día hoy hay términos muy ese es otro tema también para debatir lo moderno lo antiguo lo tradicional para mí son las dos cosas profe estamos viendo hace un momento lo que era tu gol con el esportivo luqueño y Héctor Eduardo Corte Strata tu entrenador qué por ahí te pedía él como entrenador qué por ahí exigía más qué por ahí trabajaba más en la semana cómo era contando un poco profe él era un capo él por ejemplo a mí no me decía nada no te decía nada entra igual entra igual qué te enseña yo me decía imagínate y eso conlleva a que el jugador este se desdoble por el entrenador porque vos decís me coche y jugo ah él me quiere de tipo se la juega entonces el jugador el jugador no será especial anda uno que te que te trate mal volvemos a un tema muy muy fino muy complicado de que si el jugador escuchamos el tema de la cama eso ¿verdad? sí ¿hay o no hay? sí hay ¿por qué decir que hay? porque no hay una buena relación ahí está justamente Héctor Corte no pero ¿qué es lo que no hay una buena relación? ¿hay una buena relación entre el jugador y el entrenador? o sea ¿vos crees que el jugador le manda a echar al entrenador? esa es la cama para mi modo de ver sí no no te pregunto y así cuentan no no pero no me estás dando afirmación vos me decís cuentan cuentan pues es muy lo que le hicieron la cama al entrenador no pero pero vos me decís cuentan ¿existe o no existe? yo creo que existe y por eso te estoy diciendo yo por ética profesional no te puedo decir si existe o no existe porque hay una una cosa sí hay un detalle que nosotros por lo menos mantenemos lo que jugamos fútbol código vestuario código vestuario código vestuario si vos me preguntás a mí yo jamás como jugador le mandamos a echar a un entrenador por más que el entrenador en su momento me parece que sella la gente hoy lo entiende pa' te quiere maltratar malas palabras y el jugador tiene la sartén siempre el jugador y ¿cómo cómo aplicarte para no meter la patada? te escucho el el jugador a veces cuando no le quiere al entrenador no se va a echar para atrás ahora no va a meter la pierna donde tiene que meter un pique un pique más no va a hacer o sea y si pierde no le va a defender al entrenador ahora si el jugador te quiere de cabeza se va a tirar por vos y si le toca perder vaya a pedir por vos él no tiene la culpa te dice el jugador nosotros tenemos la culpa entonces es un tema no menor el tema de las camas porque yo escucho que hicieron la cama yo no creo que el jugador se pongan de acuerdo y digan le vamos a sacar al entrenador de turno y vamos a irnos para ancha no es tanto así recién me dijiste vos se cuenta no me dijiste vos capaz que alguno te dijo y vos no lo querés decir verdad pero yo no sé un jugador que mira que yo jugué casi de los 15 años jugué en primera división hasta los 32 pasaron muchísimos técnicos pero nunca nosotros no nos reunimos en un lugar para decir sacamos a este técnico por más que el que sea ahora si como te dije yo a veces creo profesor así hablando así sinceramente leyendo urbano ese de verdad si sinceramente te digo a veces creo que con todo el respeto a los medios de comunicación pero a veces los medios de comunicación necesitan algo que hablar y bueno le hicieron la cama a fulano el famoso algún que otro medio de comunicación publica eso no sé si es porque no tiene contenido y yo nada más veo por eso te digo cuentan que del dicho al hecho hay mucho trecho y ahí es que sea verdad eso no sabemos al menos pero es es una leyenda urbana que casi siempre se instala cuando un entrenador porque con temas no hay guapa más para la ñaña más para la este es un tema donde el jugador sabe no a quien le leen mala leche no a quien te trata mal a quien le vende humo el jugador no es tonto el jugador es el el tipo más vivo que hay ahora los tiempos cambiaron eso sí mi época no es como la época actual hoy como tener que gestionar celular redes sociales en mi época era jugar tomar tereré hacer grupo tomar mate no había distracción era hablar constantemente de fútbol hoy no hoy vos estás metido en tu celular y tenés que saber si sacar o no sacar el jugador de fútbol antes de entrar estaba metiendo mensajes se está sacando selfie en una concentración vos le sacas al jugador de fútbol su celular y parece que le saca su vida entonces te hay que marcar las pautas diez y media o once cierran el celular apagan no le sacas porque si le sacas es como que se van se les morona hacer entender que o nosotros mismos ponernos al nivel de la época actual porque es así hay muchas distracciones ya no es como nuestra época insisto nosotros éramos hacer grupo jugar hablar y hablamos y decíamos che por decirte Néstor que es mi compadre mi ayudante de campo Néstor Fernández Borja mira si la pelota viene voy a entrarme acá pícame atrás o si yo gano el fondo picar el primer palo que la pelota va ahí o que si yo amago y me voy para adentro abrite vos que yo te doy para que entréme en pared eran cosas que nosotros lo hablamos ¿entendés? y esa comunicación fuera lo transmitíamos dentro de la cancha hoy en día tenés que mostrarle en video tenés que entrenarlo y a veces no te hacen no te hacen o sea el fútbol es tan lindo tan amplio que nadie tenemos la verdad pero yo tengo una manera de ver que para mí la simpleza y el ser claro es para mí lo más importante para manejar grupo y después tenés que entrenar tenés que mostrar tenés que decir y y lo hablamos hace rato en el corte que estilo y bueno a mí me gusta a eso me quería ir profesor porque está hoy en día lo que es la posición de balón de salir jugando lindo si por ahí no sale empezás de nuevo otra vez que toque el arquero que toque el defensor no sé que tengas un líbero bien y tus dos laterales bien abiertos y todos juegan al pase al piqui piqui o está la manera de jugar un fútbol apostando a algo más directo profe de cómo por ahí ves vos que por ahí practicas vos que por ahí te gusta a vos profe usted que está hace tantos años en esto y el fútbol es situación y momento yo entiendo para mí a ver yo dirigí segunda ascenso primera ascenso intermedia dirigí primera división dirigí liga dirigí sub-19 liga selecciones dirigí mayores liga y cada lugar interior interior en el interior no es lo mismo gestionar que gestionar acá son diferentes trabajan los días que se entrenan no son iguales es situación y momento a mí me gusta el fútbol el fútbol donde sepan interpretar me gusta el juego de posición pero también me gusta para mí es igual tener 10 a 15 pases para llegar al gol que tener dos pases para mí después de sacar el arquero le juega al 9 y el 9 baja y dos a tres pases está en la interpretación ahora si vos me decís el piqui piqui el que todo sí me gusta pero para mí es 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 la interpretación que le da al jugador de fútbol porque yo no le puedo decir al jugador mira al central no me vaya a rifar el balón porque no me gusta pero si la jugada merita rifar no rifarlo es interpretación el full es mucho de interpretación y toma de decisiones a mí me gusta la suma de pases claro el paseo tiene que jugar es técnica donde estén cerca pero en un momento dado el jugador interpreta que el pase tiene que ir entre línea o va al espacio y bueno tiene que tener delantero que sepan picar marcar el pase porque si yo tengo centro campista que tiene buen pase pero no tengo delantero que sepan picar estamos en lo mismo tiene que tener centro campista perdón centro campista o jugadores que tengan pase al espacio y tener que tener delantero que te sepan marcar ejemplo Carrizo el gol que le hizo Churín 2 de mayo puede ser con la izquierda le dio a Churín pero fue lo debatimos una vez lo hablamos creo que estaba yo con Chiqui ese día viendo el partido y él creo que dio un porcentaje 70, 30, 60, 40 el tirador 60 y el que hizo el gol 40 yo creo que es 50 y 50 porque si si el delantero no te marca el pase es imposible que yo te dé la pelota sí es imposible entonces a mí me gustan ambas cosas a mí me gusta el juego bien jugado pero también el juego directo o sea para mí las dos cosas es muy importante es demasiado importante es demasiado importante profe realmente un privilegio un gusto una distinción única tener a un goleador como usted aquí en el piso central de Paraguay TV hablar un poco de lo que es tu carrera hablar un poco de lo que ha sido tu paso por los diferentes equipos donde has militado tu carrera como entrenador aprender un poco de lo que es tu conocimiento como director técnico profesional bueno realmente pudimos absorber cosas muy importantes profe y estamos demasiado contentos con tu presencia que tiene ganado si el agradecido soy yo teníamos que venir hace un tiempito no se pudo dar pero yo este me gusta siempre hablar de fútbol y siempre en lo que podamos colaborar porque hoy en día como verás lo que escuchamos o lo que vemos es que estamos no sé si mal es la palabra porque en el campo internacional no sé si perdemos siempre o casi siempre perdemos y algo está fallando yo entiendo creo que hay buenos profesionales después en otro programa lo vamos a abatir si donde está la valencia si es físico si es de la formativa porque o la idea de juego puede ser yo creo que pasa mucho por la mental yo te voy a dar un ejemplo los mismos jugadores de la SU-23 le ganamos a todos cuál por qué a nivel a nivel clubes nos cuesta competir con los demás países pero la SU-23 le ganó a todo le ganó a Argentina le ganó a Bielsa le ganó a Brasil a todo le ganó pero por qué crees que pasa eso por la gestión por la motivación porque el que está enfrente le hace creer que ellos pueden Carlos Jarazaguer es un gran profesional un gran gestiona muy bien el vestuario le tiene a Pablo como de pavoroso Elvio que es un capo en la parte motivacional el fútbol es mucho de la cabeza o sea vos le tenés que hacer creer al jugador de fútbol que él puede y que es mejor me decís pero los demás no hacen eso aquí no sé lo demás cada uno con sus herramientas pero Carlos Jarazaguer llega al jugador de fútbol porque es paternalista una buena condición física la la infraestructura a nivel selección tenés todo pero después están en gestión esos jugadores se tiran de cabeza se tiran corren meten y no va a ir bien nosotros en el Pro Olímpico porque tiene un tipo que gestiona muy bien el vestuario entonces me van a decir y los demás clubes y no sé capaz de que por ahí está el tema bueno voy a ir parándome te agradezco muchísimo brofe vamos a estar por supuesto compartiendo más adelante en otro programa yo creo que también con mucho más también para hablar un poco del deportivo campeonato de lo que es la actualidad y por qué no a darse el campeonato de lo que es en esta primera y el agradecimiento muy pero muy especial por supuesto alquimia un nuevo concepto de moda y estilo estamos en la ciudad de Luque y recordar promo muy pero muy especial las básicas 2 por 130 mil oraníes cuenta de Instagram estamos arroba alquimialuque y también el agradecimiento muy pero muy especial también a Shiro Unisex solo para exigentes estamos en la ciudad de Nienbu avenida Caguazú en el barrio Caguazú justamente para más detalles puede seguirnos también en arroba bueno me voy a ir sentando de a poco profesor Edgar la araña Dennis agradecido por tu presencia aquí en el piso cuando quieras un abrazo gracias profesor bueno así estuvimos con Edgar la araña Dennis compartiendo un poco podemos ver para ir despidiendo el gol de Edgar la araña Dennis al equipo de la Olimpia realmente estamos a full con toda la cobertura de medio y bueno por supuesto que para Emma yo voy a estar siempre hola Emanuel que tal un placer estar compartiendo nuevamente contigo y gracias por ese seguimiento a todos los atletas muchísimas gracias por invitarme hoy estoy muy agradecida con Praway TV por esta invitación encantado de estar acá en el programa de ustedes para satisfacer las preguntas de la gente y la de todos ustedes agradezco muchísimo por el espacio siempre es un honor compartir contigo saludos la verdad que estoy muy feliz de estar aquí contigo muchísimas gracias en serio gracias por invitarnos muy contentos de estar acá hoy no le presentaste a Tirica Tirica que siguen ustedes arriba Paraguay arriba al deporte y bueno a seguir a seguir alto a seguir dictando por nuestros sueños gracias por apoyar al deporte paraguayo no le presentaste a la visita a la visita que siguen por el espacio a la visita a la visita que siguen también en la visita